Música Saúl Vaz es el más grande diseñador de tanto de créditos como de carteles de cine es un hombre que empezó su carrera en los años 50 y cubre prácticamente hasta las últimas películas de Scorsese y lo que va a ver el público cuando venga esta exposición es las imágenes de las películas más representativas de su carrera en las que están películas de directores como Hitchcock, como Otto Kreminger, como Martin Scorsese, como Steven Spielberg entonces realmente se va a encontrar cualquier persona amante del cine y amante del diseño con alguien que concita los dos campos, no por un lado un gran diseñador y por un lado un gran creador de imágenes de cine Música Música Hombre yo creo que Saúl Vaz es un pionero, yo creo que es un hombre por otro lado que bebe la fuente del arte americano contemporáneo los grandes diseñadores gráficos, él trabajó en su primera etapa con diseñadores como Eric Nietzsche y Paul Rand que también le hicieron carteles para cine en su momento lo que pasa es que es un hombre totalmente ecléctico, o sea que tiene sus propias obsesiones y pasa desde imágenes como Bonjour Tristesse que es casi picasiana a un grafismo hiperrealista, hipermoderno, es decir es un hombre muy difícil de encasillar los links artísticos los tienes en toda su obra y tú mismo para descubrir en cada imagen de dónde viene los hobbies los dedicamos mucho más tiempo que a la profesión, lo dedicas con más cariño o con más ganas entonces esto por ejemplo es mi hobby y es al que yo quizá sea a la faceta de mi vida profesional te dedico más tiempo y no me importa levantarme a las 6 de la mañana para ver si en algún sitio aparece algo y es asequible y se puede comprar o tienes que esperar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!